¡Hola! ¡Hola! Traemos unos invitados ¿A quién vienen a ver? El invitado ¡Turo! ¡Dotoro! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¡Doctora! Yo quiero ser veterinaria ¿Quieres qué? ¿Quieres veterinaria? ¿Te tratan los animales? ¡Doctora! ¡Yo quiero ser futbolista! ¡Muy bien! Lo más importante que les queremos contar es que nosotros en la Alcaldía de Enrique Peñalosa tenemos un plan para hacer los niños felices para que todos, sin importar de dónde venimos, qué hacemos qué queremos ser cuando grandes, seamos felices es un plan que nosotros llamamos planes de acciones afirmativas y lo queremos presentar básicamente en este mes para que ustedes cuando sean grandes puedan ser veterinarios veterinarias, doctores, doctoras futbolistas esa es la ciudad que queremos construir una ciudad que les dé a ustedes las oportunidades y los haga felices mi nombre es mi nombre es Nicole nací en Bogotá y soy afro mi nombre es Niada Isabela vivo en Bogotá y soy afro mi nombre es Felipe nací en Bogotá y soy afrocolombiano mi nombre es Jerez Mariana nací en Bogotá y soy afrocolombiano nací en Bogotá